Francisco Sánchez Francisco Sánchez Hola señor Don Baby Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo me le va? ¿Cómo está usted? Bueno, yo estoy bien Bien, tranquila ¿Y qué es que estos audífonos ahora no quieren entrar? Mira, ¿a dónde es que no entran los audífonos, Francisco? De las orejas, linda Ah, pues te están creciendo las orejas, se están achicando los audífonos No, no sé Mira baby, yo necesito Yo necesito que tú me aclares de estos rumores de la reina Yo estoy como hasta preocupada Pero eso lo desmintieron No, eso lo desmintieron Ya lo estoy viendo No, eso lo desmintieron Oficialmente de que ella No porque la gente entiende Porque, óyeme, el impar ¿Cómo es? El importe médico El importe médico Eso mismo Decía que ella Estaba asintomática En un proceso gripal Ya Pero de que se murió Pero tú sabes cómo es la gente de sensacionalista Porque es que ahora Señores, por eso es que hay que ¿Cómo es que se llama esto? Buscar estos comunicados oficiales Porque es que la gente Confirmen, confirmen Confirmen Lamentándolo mucho Oye, me hay demasiada especulación con relación A todo A todo lo que está pasando Absolutamente a todo Entonces, hoy hay un Un espectáculo La verdad es que es bastante interesante Que a la gente le ha llamado mucho la atención Porque ha tenido muchas ventas Ahí en la sala de la restauración Del Gran Teatro de Estivado Hay un espectáculo que se llama Lazos de Hermandad Un espectáculo que va a unir Los sinfónicos con lo típico ¡Ay, qué lindo! Y donde van a participar Esto es una gira de conciertos A cargo de la Filarmónica Alemana De Leipzig Y la Orquesta Sinfónica del Zibao Entonces, realmente es para enaltecer la dominicana Y quítame esta macarilla Porque yo estoy dentro del vehículo Enaltecer la dominicanidad Y en honor al Día de la Independencia Y tiene la producción de Capellán Producciones Y los conciertos en el país Serán Hoy miércoles 23 de febrero De las 8 y 30 En la sala de la restauración Del Gran Teatro del Zibao El viernes 25 En el anfiteatro de Puerto Plata Y el sábado 26 de febrero En la sala Eduardo Brito Del Teatro Nacional En Santo Domingo ¡Ah, pero qué chulo! Va a tener la Filarmónica Alemana De Leipzig Por primera vez en la República Dominicana Dirigida por el maestro de fama mundial Michael Kohler Y la Orquesta Sinfónica del Zibao Que dirige el maestro Rudy Capellán Y va a tener Entonces tendrán La participación especial Con temas de Perico Ripiao Sinfónico Con Cristi La India Canela El Prodigio Y Robert Liria ¡Ay, pero bueno! Es el mismo programa Para todos los Para todas las participaciones Para los tres Para los tres Conciertos El mismo de Santiago Puerto Plata Y Santo Domingo ¡Qué chulo! Pero mira Así que está Esa experiencia En el anfiteatro De Puerto Plata Debe ser una experiencia religiosa Ya lo sabe Ya lo sabe Y hay mucho entusiasmo La gente Bueno La gente está Llamando mucho Comprando las boletas Son de pago Estas boletas son de pago Bueno Yo, óyeme Las de Santiago Sí Pero no sé La de Puerto Plata Y creo que la de Santo Domingo Es gratuito Es por algo del Ministerio de Cultura ¿Y cuándo son? ¡Ay, pero me encantaría ver eso! Eso es el sábado En Santo Domingo Me encantaría ver eso Entonces Tengo entendido Que esto ha tenido Tanto impacto Óyeme A nivel De De muchos de los países Que ya están Pidiendo Por eso se habla De que es una gira De conciertos Porque Ya hay varios países Latinoamericanos Y varios países De Europa Espera Que se han caído Los audífonos Ahora ¿Qué es lo que se cayó? Los audífonos Y varios países de Europa Interesados En llevar este espectáculo Así que eso está muy bien Qué chulo Qué chulo Qué chulo Por otro lado Hoy Se inicia también A las 7 y 30 de la noche Las actividades Del Festival Procidar 2022 Que este año Se va a hacer Bueno Se está realizando Este festival Que tiene Tres actividades Importantes Que es la cena La cena de bienvenida Que es hoy En el parque central Mañana Que es la cena blanca En el monumento A los héroes De la restauración Y la fiesta de clausura Que es donde hacen Esta subasta Es el viernes 25 A las 7 y 30 En el centro español Pero Ya los invitados A este festival Tienen alrededor De 10 días En la República Dominicana Porque esto es una actividad Que lo organiza La Asociación de Productores De Cigarros De la República Dominicana Para sus clientes Para sus relacionados Este año No ha tenido La cantidad De actividades De años anteriores Producto De la situación Y de la pandemia Y del traslado Y de una serie de cosas Pero sí tengo entendido Que ha venido La cantidad De invitados internacionales Que vienen todos los años Que se han hecho Estos tours A las diferentes fábricas Y que hay mucho entusiasmo Con relación A estas actividades Ay, pero qué chulo Señores Sí, sí Poco a poco El tiempo pasa Ya lo saben Entonces Mañana Se va a realizar La Bueno Se van a realizar Los premios Lo nuestro 2022 Estos premios Que organiza La cadena Univisión Y donde Bueno Dentro de los artistas Que se mencionan Que se van a presentar Estará Romeo Santos Que se encuentra Nominado en tres categorías Y va a estrenar Sus últimos sencillos Sus huellas El cantante colombiano Maluma Además de recibir El premio Ídolo Global Será parte De las actuaciones De la noche Y promete Una presentación especial Además el cantante Colombiano Camilo Formará parte Del tributo A Vicente Fernández Junto a Ángel Aguilar Cristian Nodal Y David Bisbal Él será uno De los tres Él es uno De los tres Artistas Camilo Más nominado Este año Al estar presente En diez categorías Yuri Va a ser una De las presentadoras De la noche Y Va a estar En En una presentación Especial Junto a Gilberto Santa Rosa Interpretando El tema Conteo Regresivo Entonces La Esta Esta producción Bueno Este homenaje Este tributo Que le tienen A Vicente Fernández Está producido Por Pepe Aguilar Y David Cabrera Pero corta Venga ¿Qué es eso baby? No Está espectacular Y la verdad Es que hay mucho Entusiasmo También Y los Presentadores De premios Lomo De los De los Premios Del premio Nuestro Alejandra Espinosa Yuri Y Gabriel Soto Bueno De lo que es El show Que hay para la alfombra Hay un pre-show Hay un mareo Tú sabes Se ve antes Para ir captando Audiencia Mira Aquí entre nos Es que no me va a caer Como No me va a caer arriba Escúchenme Además Parruco Va a ser reconocido Con el premio A la excelencia Urbana Ok En esta Trigésimo cuarta Entrega Y bueno Va a ser reconocido Por su contribución A este Género Carlos Efraín Reyes Que Aclaró Que seguirá Con sus Conciertos Aclaró Que en sus Conciertos Seguirán Los artistas Invitados Él seguirá Él seguirá interpretando Sus éxitos Pero Que también va a ver Su momento de prédica De la palabra Para que El que no quiera ir Que pida que le devuelvan Su boleto O que no vaya Ok A propósito de Christian Nodal Escuché Que él estaba Ensayando Solo En privado Cuando digo Solo Me refiero Que estaba Ensayando En privado Parece que No quiere Perdona Está Ensayando En privado Ensayando En privado Será Para evitar El tener Que Dar Declaraciones Sobre Sobre lo que Ya ha sonado Tanto Que a propósito Baby Como los anillos No se devuelven Ella va a usar El anillo Para pagar La deuda Ajá Pero escucha algo Yo no sé Si tuviste O escuchaste Una abogada Mexicana Ajá No, no Cuéntame Bueno En México Contrario A otros países Si el anillo No ha pagado Los impuestos Reglamentarios La persona O los paga O devuelve El anillo Es decir Si la joyería Que donde Él compró El anillo Certifica Que Cristian En el momento No pagó Los impuestos Reglamentarios Que eso se puede Hacer por abajo Claro Eso puede hacer un truco A menos Ella Ella tendría Que pagar Los impuestos O Devolver El anillo Pero le queda Un dinerito Para pagar Bueno Que lo haga Que lo haga Porque el anillo Está valorado En tres millones De dólares Yo lo que creo Es que a la pobre Le cayó una sal Mi amor Sal baby Pero sale poco Yo creo que Ha sido Porque mira Entre Chris Angel Que la tiene De que la desacreditó Y ahora Cristian Oye Mel Que se le acerque Bueno si Tú puedes acercarte Pero poner tus condiciones Linda No me pida dinero Que no te voy a dar No me chapé Que no te voy a dar Si tú lo que quieres Gozar Yo te puedo Regalar otra cosita Disfrutar de ciertas Facilidades Amenidades 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 Pero no mi amor Como que tú eres La auténtica y verdadera muñeca Y que yo te tengo que mantener Aparecerá su Aparecerá su persona Que quiera hacerlo Pero ya están advertidos Yo creo que seguirán Porque siempre aparece gente De eso Mira tú Pero espérate Que estoy viendo Una noticia aquí Que dice que Aparentemente Tú me quieres Él tuvo Él le fue infiel No dar O Cristian Dice esta noticia Un amigo de Belinda Asegura Que no dar Le puso los cuernos Con la influencer María Fernanda Guzmán Que al parecer No olvidó a Cristian Tal parece que Nodal Nunca dejó de tener Contacto con ella Y su familia Mientras estaba con Beli A pesar de que No se ha pronunciado Sobre el supuesto Triángulo amoroso Del que es partícipe Si mandó indirectas A su ex novio A través de redes sociales Le dedicó Su más famoso éxito Botella tras botella Bueno El problema es Que si lo dice Un amigo de ella Pierde un poco La credibilidad Porque no es una noticia Que es imparcial Pero hay pruebas Está un poco contaminada Y si en su momento Ella aceptó Esta infidelidad Para que la vas a sacar Ahora Debe haberle sacado Los pies en el momento Ellos se van a aprovechar De los medios Porque ella acaba Pueden sacar una canción Él sacó Él sacó otra canción Hablando de las infidelidades Del aprovechamiento Van a coger A todo el mundo De relajo Como normalmente pasa Se van a aprovechar Van a sacar del momento Van a sacarle partido A esa situación Y seguirán luego riéndose Porque eso se supera Ay señores Pero mira Estoy viendo una noticia Tú sabes que El aeropuerto de Punta Cana Tiene una piscina Sí En el área lounge VIP Y usted puede meterse En la piscina Y usted puede ver Los aviones llegando Y usted puede ver Los aviones llegando Pues mira El JFK Tiene ahora una piscina Ay pero que dichosos Que se entren ahí Pero se le hizo tarde ¿No? Se le va a congelar En el invierno No para Ah bueno Pero me imagino Que la habrán hecho Pero no para estrenarla Ahora No lo que digo Es que Lo que digo Es que Fue primero Aquí que allá Se copiaron de aquí Bueno hija Pero No Bueno sí Pero Lo importante Es que tenga facilidades Y amenidades Tú sabes Miren Aclaró ya Y lo vi yo Justo Yo no sé por qué Yo estaba cambiando De televisión Y en ese momento Tenía Yo no sé por qué Cambié por un programa Deportivo Y lo escuché Que lo dijo Lo de James Rodríguez Lo de James Rodríguez Estoy soltero Y no estoy en ninguna relación ¿Qué es eso? James Rodríguez El futbolista Ay el futbolista Que estuviera No que no está con Karol G Dijo que está soltero Está soltero Y dice que hace Bueno Que dice que Bueno Estos Estos rumores Que circulan Hace meses En redes sociales Y en diferentes programas De Farándula Farándula Que son amigos Que son amigos Luego de esto Él publicó un video Donde pide a sus seguidores No creer en todo lo que dicen por ahí Reiteró su soltería Y que está recibiendo Hojas de vida Al Instagram Al Facebook Y al Twitter Tú sabes que yo vi después de esto Una fotografía Una fotografía No Un video de él Porque parece que ellos son amigos Ella saliendo Con otra persona Como de su casa Y donde se encuentra Con él Y se saludan Con mucho cariño Porque es que yo no me explico Porque es que la gente No quiere entender Que entre figuras conocidas Puede existir una amistad Y hasta figuras no conocidas Entre hombres y mujeres No, no, no Pero yo te estoy hablando Que cuando son celebridades La gente no lo entiende No, claro Que puede ser La gente no entiende Óyeme Sí A la gente le cuesta trabajo Entender que entre un hombre Y una mujer No puede existir una amistad Imagínate Entre un artista O una celebridad Mira Particularmente a nosotros Nos resulta Bastante difícil Asimilar La amistad Sana Entre un hombre Y una mujer Sin que medie Sin que medie Ninguna otra intención Que no sea La amistad Eso es lo que estoy diciendo Pero hay mucha gente Que dice De De Las mismas cuestiones De De las mujeres De muchas mujeres Que tienen Que son Íntimas amigas De 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 Estuve Y dicen Que no puede existir Tampoco Que eso es para que le consigan Hombre Que eso es para maquillarla Que eso es para que Ahí hay un lío Hablando de eso ¿Con qué? Ay con Karen Ya por mi amor Que ha dicho Con lo del caso De Farruko Ajá Se lo comparó Cuando Farruko Lo han crucificado Que si yo Que por haber dicho Que la palabra Sin embargo Aplaudieron Cuando Ricky Martin La ¿Cómo es que se llama esto? Cuando Ricky Martin Salió del Clóset Pero encontró Mi amor Respuesta Dime Porque más No Pero no La respuesta Que tenía que darle Juan Carlos Albelo Que se la dio Sensata De manera precisa ¿Cuál fue la respuesta Del producer? Le contesto Pero tú no Te enteraste No Para nada Ay Dios mío Pero yo no la tengo Aquí a mano Búsquenla ahí ¿En dónde? Que salió Búsquense en los portales En Luminaria En los de aquí En Luminaria Ahí está la respuesta Vamos a ver Pero yo entiendo Lo que ella quiso decir Y no lo encontré mal Pero Pero La respuesta La respuesta De No No Lo que pasa Es que tú No lo puedes Óyeme Lo que pasa Es que tú Él la mandó Hasta que siguiera Que lo hubiera Lo hubiera Seguido Haciendo la cocinita A su A A su Sí Claro 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 Es que óyeme Qué pasa Siempre Mira Hay temas Los seres humanos Tienen que ser Como las reinas De belleza Que no pueden hablar Ni de religión Ni de sexualidad Ni ese tipo de cosas Porque acuérdate Que en esos temas Siempre existen Posiciones Posiciones extremas Sí Sí Nunca hay nada Nunca hay nada Intermedio Para esos temas Entonces Tenga cuidado Con usted Metir un juicio Porque Yo entiendo Tú puedes hablar Pero tú no tienes Que poner de ejemplo Ningún caso El contrario O otro caso Que haya sucedido Una serie de cosas Tú puedes hacer Una crítica Con relación Óyeme La reacción De la gente De lo que Farruko Porque tú Tienes que buscar Comparaciones Claro De una situación Que sucedió Y que no tiene Que compararse Porque son dos Situaciones diferentes Y dos contextos Diferentes Aquí no estamos Hablando Bueno ¿Lo encontraron? No todavía No está Ay pero ustedes Son muy poca Dora buscadora Para lo que no le conviene Pero ¿Quién es poca Buscadora? Las dos No Yo te puedo hablar De mí Pero de ambas No Entonces escúchenme Una cosa Ustedes hablaron De lo de Brad Pitt Y lo de Angelina Ajá ¿Qué es lo que pasa? De que ellos tienen Un enfrentamiento legal Porque Brad demanda Angelina por haber vendido Su parte del castillo Y viñedo Chateau Mirabal Sin su consentimiento Según los medios De comunicación Pitt asegura Que aquellos terrenos Son de ambas estrellas De Hollywood Pero habían acordado Que ninguno Puede poner a la venta Su respectiva parte Sin el consentimiento Del otro Esto se debería A que aquellos Terrenos Siguen siendo negociados Por la expareja En sus tratados De separaciones Sin embargo Él aseguró Que la demanda Que Yoli Desembolsó El 40% Del precio De la compra De 28.4 millones De dólares Por la propiedad Ella fue a la corte Y aseguró Haber llegado A un acuerdo Para vender Su parte del diñedo A una persona No identificada Pitt accedió A permitir Que Angelina Prosiguiera Con la venta Aclarando Que no consentiría El negocio Hasta conocer El comprador Interesado Sin embargo Pitt se enteró Que una compañía Rusa Del alcohol Había comprado El porcentaje De su expareja Quien no pidió La autorización De su copropietario Desafortunadamente Este es otro ejemplo De la misma persona Que ignora Sus obligaciones legales Y éticas Al hacerlo Violó los derechos De la única persona Que invirtió dinero Y sudó capital En el éxito De la empresa Aseguró Un amigo Del actor De acuerdo A aquella fuente Anónima Yoli está buscando Ganancias De una inversión Que no hizo Brad Pitt Demandó a Angelina Yoli Con tal De que tribunales Deshagan el trato Además de pedir Una indemnización Por daños Y perjuicios Actualmente Ellos todavía Están en medio De su juicio De separación Y Nada Ella sigue Con su drama Y ahora hay que ver Hasta donde eso Va a llegar Y todo eso Entonces Le encontraron La información No, no la encuentro Baby La busqué Más que la piel Iluminaria Dice el artista Urbano Y empresario Inmobiliario Toxic Que a través De sus redes sociales Dijo Que pretende construir En República Dominicana Rascacielos Como el Burjad Khalifa De Dubai Muy bien Él es Bueno Él es el representante En el país De la empresa Criptomonedas Go Arbit Y se encuentra Allá En los Emiratos Árabes Para participar En una convención Junto a otros líderes Del emprendimiento Vivimos aquí A Dubai A hacer negocio A hacer business O sea Necesito hacer Varios apartamentos Aquí Varios negocios En Guadalaj Y ya ustedes saben Vienen muchas cosas Bueno El futuro está aquí Pues lo vamos a llevar Para la República Dominicana Baby Pero él no está diciendo Que va a ser uno Sino un tipo De construcción Como ese No pero que tú sabes Como el sensacionalismo Pero si nosotros Nosotros tuvimos una réplica De la Torre Eiffel Tenemos Ay pero no te pase Tampoco ¿Por qué? ¿Por qué me estoy pasando? Porque eso es una ridiculeza No Porque eso es una ridiculeza Pero tenemos una estructura De Gustav Eiffel aquí también Eso no tiene la proporción Porque Ah bueno Una Una copia Como De No Una réplica De dibujos animados Una réplica Sí pero Pero el reloj de Montecristi Fue diseñado por Gustav Eiffel Podemos ser un primo hermano Pero no estamos hablando Del reloj de Montecristi Estamos hablando De que De que se puede hacer El hotel Vela de Dubái Se puede hacer aquí Una réplica No Bueno puede ser En algún lado Aquí hay Mira Pedernales por ejemplo En vez de Vela En Pedernales por ejemplo En Pedernales por ejemplo Mira No Espérate Espérate Que el desarrollo de Pedernales Está ahí a la vuelta de la esquina Ya lo sabes El desarrollo de Pedernales Está ahí a la vuelta de la esquina Ahorita te sorprenden Con una edificación Con una propiedad similar ¿Eh? Y esos hoteles Que se están construyendo Y que se han construido Óyeme De 7 estrellas De 5 estrellas De 6 estrellas De 5 diamantes En la zona S En Capcana Ya Ya Mira Mira baby Baby Pero Lo de Urdangarín Sigue Si Pero viste Que Ya ella dijo Que ella no Óyeme Ahí no hay reconciliación Que ustedes Habían hablado Que él quiere recular Que él quiere volver Para atrás No, no, no Ahí no hay nada Mi amor Él va a tener que seguir Con su proyecto Con su enamoramiento Con esta muchacha Y ver Si realmente Eh Pueden mantener Tener una relación Sólida Y estable Por los hijos Y que tanto afecta A su hermano Eso Nada porque ella no vive ahí Ella hace tiempo que no vive ahí No, eso no Bueno, eso Óyeme que lo que pasa Es una afecta Como quien dice No, por ejemplo Yo entendería Que eso no le afecta Pero tú sabes Que en España Y en muchos países Donde entienden Que las monarquías No aportan nada Que no son nada Que qué sé yo Que qué patatín Eso lo utilizan Para continuar Con las críticas Y decir Que para eso Es que son las monarquías Para que Miembros Indirectos De ese círculo Se aprovechen Tú sabes Cómo es Bueno Pero mientras tanto Eh Él está Entregado A su nueva relación Que lo coja suave Que viva su momento Que sea parte De todo el mundo Que le saque partido Si quiera el dinero Que venda Sus dos o tres exclusiones El miedo Es el libro Baby El miedo Es el libro El libro de quién Que lo lance Que él pueda lanzar un libro Tiene mucho miedo Pero la que lo lance Soy Ella se vivió Muchos años Con miedo A que la gente Acusara Al rey emérito De ser infiel Bueno Que ella sobrevivió El escándalo Y mira como Porina Larson Se lanzó Mi amor Y a partir de ahí Eso le han dado candela Y ha sacado Todo el mundo Libro Porque es que ya Mira lo que Señores Pero en México Que tú sabes Que hablar con nombre Y apellido Existían publicaciones Óyeme Que te hablaban De estas ¿Cómo que se llama esto? Esta Lo de los Narcotraficantes Los carteles Estos carteles Y fíjate Como ya Óyeme Existen libros Que hablan con nombre Y apellido Involucran figuras Y por eso Y se ven metidos Y se ven metidos En problemas Bueno Y hasta ahora Nadie se ha atrevido A enfrentarla No había como una No había como una demanda Contra ella Para nada Óyeme André García Está pensando En demandarla El otro Está pensando En demandarla La otra Está pensando En demandarla Pero nadie Pero nadie demanda A ella No le ha llegado nada Ella está libre Sin vacunar Bueno Ya lo saben ¿Tienes algo más baby? No mi amor Voy a comerme mi manzana Buen provecho La dieta de la agua Buen provecho No Él tiene Él está Fasting Ay manzana Bueno Yo no tengo ningún Fasting Si yo te digo Lo que yo me comí ayer Después de haber durado Tres días Con una intoxicación No de todo Pero de todo Que yo dije Dios quiera Que yo no vuelva Para atrás Otra vez Santo Dios Te mando un beso baby Bye Cuídense Chao Chao baby Bye Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria 50 años Del Banco BH de León 50 años De nuestro nacimiento Como el primer banco Hipotecario del país Que con visión De futuro Convertimos En el primer banco Múltiple Para los dominicanos